Se ha comido un calcio, mire. Mira que arte, cabeza, saluda a ti. Mirza, mi tacharo. Era rollo. Mira a mi cuña, mi cuña, saluda, cuña. Preparando un pescado, acaba de comer el niño callado. Está bien, está bien, mire. Tío, puta. Tío, ¿qué hay? Mira, mire, mire, tío. Se va con las gallinas, ¿no? Ha pegado un coletazo de un lado, tío. Se va rebalado, coño. No, estoy bien. ¿Quiere? Algo menos que me navaja, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que nos vamos a comer? Barbacoa. Jiji. Un tenedor rebelde. Barbacoazo que se llama la película. Y mi cuña preparándome el pescado, acabo de coger el niño callado. No, no. ¿Qué es lo que nos vamos a comer? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No.